Hola a todos, lo siento mucho por subir hoy un gameplay, pero esto ya lo expliqué tanto por Twitter como por la página de Facebook y no quiero dar mucho detalle, pero ahora mismo, hoy lunes, que estoy grabando estos lunes un familiar está pasando por una operación bastante dura y complicada así que, como podréis comprender, ando bastante nerviosa y no estoy muy centrada como para ofreceros algo mejor así que disculpadme, ya os contaré como ha salido la operación tanto por Twitter como por Facebook así que, en fin, para animarme yo también un poco, os traigo este gameplay de un juego de Nintendo DS llamado Tamagotchi Connection Corner Shop así que le vamos a dar la nueva partida, aunque como habréis visto, oh vaya, se ha empezado todo así se nota que no estaba dando ni una cuando estaba grabando, o sea, son varios intentos que hice así que vamos a borrar esta y comenzar al principio nos mandan a escoger un compañero, un socio, y tenemos a la lámpara esta, que no te quiero a ti ahora mismo ¿por qué no me quieres? no lo sé al ratoncito este monoso y a lo que es el bicho verde, yo siempre escojo el ratoncito y aquí tenemos que poner nuestro nombre, no el nombre del bicho, nuestro nombre o el nombre con el que te gusta que te llamen, no tiene por qué ser tu nombre el que tú quieras el problema viene que si tienes un nombre largo, pues es como que... ¿y qué pongo aquí? pones tu diminutivo, porque es que madre de Dios, no entra mi nombre entero así que vamos a poner Cris ¿y dónde está la S? también no he dormido nada hoy, así que disculpadme oh qué sorpresa, yo teniendo horas de sueño normales y le damos ok pues perfecto, ya está y aquí tenemos, cuidado tienda y cm por alguna extraña razón el emulador destroza el audio lo puedo arreglar, pero es que cada vez que vaya a otra zona el audio se vuelve a fastidiar, así que paso a arreglarlo te estaba esperando Cris me haces cosquillas, para por favor, que no no, para te digo cosquillas senpai, me haces cosquillas bueno, en fin, dejemos atormentar a la pobre criatura aquí tenemos para darle de comer al bicho pero si no hay dinero o lo has desbloqueado pues nanai, el bicho no come aquí está la ropa, que a no ser que tengas dinero y hayas desbloqueado las demás cosas pues nanai y aquí para decorar la habitación, pues lo mismo y aquí podemos escoger la música que queremos que suena que es la música de los demás bichos en sus determinadas habitaciones y estos son regalos y códigos pues bueno, esto no nos interesa así que vamos atrás vamos a lo que podemos hacer por ahora que es a tienda aquí están los minijuegos y nosotros tenemos que ir a donde está el huevo azul porque es el color de este bicho el azul, así que primero vamos al dentista sí, a ver, os voy a explicar un poco en lo que consiste el juego en sim noto el diente un poco raro he comido demasiados dulces me encanta cuando digo que voy a explicar algo pero luego me pongo a leer los textos escribe aquí tu nombre garabateo, garabateo ha venido kuribachi siéntate ahí kurim pues es como una castaña a ver, lo que consiste es en hacer los minijuegos de los oficios que nos ofrecen y bueno, aquí lo que tenemos que hacer básicamente es a ver, voy a explicarlo ¿veis como tiene el diente? que lo tiene verde o sea, como sucio pues tenemos que coger el color correspondiente y el cepillo y flotar y me encanta el cusi, 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 cusi que suene cuando te limpias el diente y como estoy con el ratón lo hago fatal, pero da igual y la pregunta es una vez que esté el bicho listo le damos continuar y si hemos hecho bien nuestro trabajo el bicho que listo listo y si hemos hecho bien nuestro trabajo pues nos darán más monedas y si lo hemos hecho mal pues no nos darán tantas que lo recordar bueno, no me hagas mucho caso y según vayamos pasando el minijuego pues iremos desbloqueando más pisos vale, ya está sabía que podías hacerlo, Chris ya no me duele porque hice bien mi trabajo eso está bien será cinco gochi toma, cinco gochi cuídate y adiós oh, qué bien hemos hecho feliz a alguien hola ¿cuál es el problema? me duele un diente ya veo qué mal tienes un paciente pasa al interior, por favor vale pues en realidad era un limpiador y para mí era como un señor mayor pues da igual pues te dejo en ello más cosas hace bastante que hice hace bastante hice hace como unos dos años y me acuerdo perfectamente que cuando eso no, no me va ahora no sé por... ah, ahora me va bien, perfecto es que me está tardando en racionar está muy sucio ya, ya sé que está sucio ah, ahora me va bien perfecto no sé por qué pero no me iba cuando estaba echando un mecaxducitigastro o sea, lo estaban emitiendo recuerdo que había subido un gameplay de... es que me acuerdo perfectamente de eso había subido lo que era un gameplay de otro juego de Tamagotchi pero este era de la Game Boy y era más bien de lo que tienes que hacer con un Tamagotchi en plan simplemente cuidarlo y esperar que eclosione y tal bien, terminado maravilloso eres un genio, Chris gracias me siento mucho mejor sí, ya veo serán 5 gochis vale, toma 5 gochis bueno, adiós vuelve cuando quieras adiós ese paciente estaba muy contento eh, tenía aliento sucio hola ¿cuál es el problema? me duelen los dientes oh, oh será mejor curarlo cuanto antes eso espera escribe aquí tu nombre vale espera un minuto ocúpese del paciente doctor por aquí, por favor vale, ay oh, tiene una caries eso pensaba bueno, pues os explico que hay que hacer con la caries pues lo que tenemos que hacer es coger el taladro y hacer gore con el nada simplemente la abrimos aquí donde está la X y cogemos la pinzita ah, que se me va la caries quieta esto es un poco complicado con el ratón y ahora cogemos lo del empasta a ver si lo encuentro aquí está y se lo me encanta también el sueldo de chill si estamos mucho tiempo sin hacer bien lo que tenemos que hacer el bicho pone cara de pena y se pone a llorar no sé si se puede llegar a perder o hacer que al cliente se acabe desquiciando nunca quise comprobarlo me dan pena es en plan me da miedo ir a la lentista como para atormentar a estas pobres criaturas inocentes y ya está pues perfecto y esto lo tendríamos que seguir haciendo hasta que bueno, apareciese un determinado personaje que diga oh, me encanta tu trabajo toma, te doy 500 gochi y mejora el local y entonces desblocaríamos más cosas en el minijuego es como volver a nacer que bueno se dan 5 gochi vale pues bueno voy a pausar y volver al menú inicial este seguro sí y vamos a probar el otro minijuego obviamente esto hay que ir desbloqueándolo pero vaya yo simplemente estoy mostrándoles el gameplay este juego creo que está basado en los tamagotchi bueno conexión como dice el propio título que eran unos tamagotchis que aparte de poder conectar con otros jugadores también tenían una parte que era bastante interesante que cuando el tamagotchi se hacía grande tenías otros minijuegos hola haz esta palda esa era una palda verdad la he manchado con helado oh vaya espero un poco limpiale la limpieza de palda me estoy ahogando bueno aquí lo que tenemos que hacer si es que consigo no morirme he escogido detergente del color correspondiente a la ropa y una vez hecho pues le damos click aquí y giramos esto como podemos porque como os podréis imaginar esto es un suplicio con el ratón tendría que haber puesto la tableta y tal o sea para jugar pero no pensé que sería tan necesario el juego yo es que lo juego desde una tarjeta pirata es tan mala piratería lo sé pero vaya hasta ahora no he visto el juego este en ninguna tienda realmente me gustaría tenerlo en físico no sé está entretenido el que sí que recomiendo que no juguéis bajo ningún concepto por mucho que os guste Hantaro es el que uno de los que hay para DS el Hantaro no sé qué Challenger no lo hagáis por el bien de vuestra salud a no ser claro que es que es un juego completamente educativo por lo menos lo que yo jugué me quedo con los de Game Boy Advance el que sí que quería jugar de DS pero que no vi porque encima creo que está en japonés y no me falla la memoria cuando hice el vídeo hablando de los juegos de Hantaro es uno que me gustaría ponerme esa falta vale ya sé que te quieres poner la falta pero por favor no te puse a Chris hago lo que puedo es un poco amor el Tamago Chiese Dios santo esto es un suplicio de de planchar madre realmente el juego está muy entretenido si os aburáis para jugar yo os lo recomiendo sinceramente aunque esté sufriendo aquí como ya dije si tenéis la oportunidad de meterlo en la tarjeta meterlo en una tarjeta al hice las arrugas con la plancha lo estaba haciendo no esperéis que lo haga todo perfecto bien terminada estupendo me alegro que haya quedado bien es como magia no se llama magia se llaman ehm plancha pues vaya mierda de plancha bueno vale ya lo sé y lavadora que bueno aquí tienes gracias bueno cuídate vuelvo cuando quieras adiós este cliente está muy satisfecho me encanta como se ha quedado a mi oh fijaros en ese oso del fondo va el chip hola hola camiseta has dicho una camiseta no se me da bien lavar esto lavar una camiseta puede ser complicado en serio vamos a lavarla inmediatamente vale por dios yo la verdad es que lo de poner la lavadura tampoco es tan complicado como me parece pero vaya lo que si que puede pasar es lo típico de poner ropa que que destiña y entonces si hay hay las armas así que vamos a ponernos con la lavadora ya que hemos puesto el detergente del color correspondiente a la camiseta vamos a girarlo me encanta también el sonido que hace en plan no se me gusta bastante los sonidos este juego esto es suplice madre de amor hermoso me gusta también bastante la lavadora porque tiene como una estrella aquí se nota bastante bien las arrugas esto todavía no todavía no llegué a saber lo que era si jugar el juego y tal pero tampoco es que wow no estoy ya tienes prisa tu que crees tengo un poco de prisa pues conmigo lo llevas claro vas a llevar un poco de arrugas muchacho o muchacha es que no no se lo que eres ah de igual no importa venga vamos a seguir planchando esto es que lo de los tarmacos es que podían ser cualquier cosa el género o sea como se llena del huevo quiero recordar que no había ninguna excepción recuerdo que había un tamagotchi que me encantaba que era un dinosaurio amarillo con puntitas rosas y era ah era adorable y también me encantaba este que solamente me llegó a salir una vez y un conejito la verdad es que extraño mi tamagotchi me contó una cosa bastante interesante de que están pensando en hacer tamagotchis pero directamente que el huevo se te abre en la realidad y también recuerdo hace tiempo que vi unos tamagotchi bastante interesante que eran de color pero a mi el que me gustaría volver a tener era el conejito después de este creo que estaba el family o algo así que era incluso creo recordar el táctil pero ese sí que no lo llega a tener los conejito tenía dos bien terminada el toque profesional está limpia claro que sí será el gótsin aquí tienes el gótsin volveré es que tiene una cara de me voy a liar la hostias una vez que salga de aquí con el primero que pille sabía que podías hacerlo Chris a ver es lavar ropa si me lo dijeras con lo de dentista tiene sentido hola el padre de cuchipachi me encanta porque es que es un plan oh su padre porque tiene pelo celebro celebro volver a verte ah claro en plan yupi camiseta eso era una camiseta verdad camiseta espera un poco vaya texto más interesante conversación a ver ahora tenemos que coger el color verde lo colocamos aquí y a lavar es que no sé entiendo que esto sea una lavandería y tal pero creo que para lavar una camiseta no hace falta llevarlo a la lavandería pero normal a la lavandería suele llevar ropa que no sé que tienes miedo que se te pastille si la lavas o no sé de estos trajes algo caros pues bueno vamos a plancharla y creo que este será el último minijuego que haga porque bueno quiero mirar otra vez un poco de los cuidados porque a ver si ahora mismo podemos comprarle la camiseta a esa doctora a nuestro adorable tamagotchi y como os podéis imaginar luego ah sí es que esto no me acuerdo ni para que servía esto recuerdo que era para coser mirar fijaros no me pidió que hiciera esto pero un corazón aquí podemos poner cositas en plan parches y vamos a seguir planchando porque nos van a despedir después de esto era para enseñaroslo si bueno si el juego os interesó simplemente buscar tamagotchi connection y download y dale y lo encontraréis y el juego está en español tampoco es que haya falta haga falta que el juego esté en español para entender de qué trata o tal y es bastante lo tan tenido si tenemos en cuenta que los juegos de minijuegos los juegos de minijuegos se lo he dicho bien son canela en ramac para cuando te aburres vamos a darle a listo porque me van a quitar todas las caritas a que saco todas no hice lo que me pidió pero bueno lo hice y le añadí más cosas me tendrías que pagar de más da igual te he puesto una bonita seta en tu camiseta verde ¿cómo te sienta? que limpia es maravilloso que bueno serán 10 gochi aquí tienes 10 gochi bueno cuídate bueno cuando quieras gracias buena suerte mamechi pues ya está hola ah vale que yo pensaba que el que me hablaba era este oso y no 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 me hablaba ay madre de dios es que los textos señalan o sea los los bocadillos señalan a todo menos lo que tienen que señalar vamos a cuidados cuando tenemos a ver aquí tienda y tenemos au no podemos comprarlo vaya por dios por 5 gochi así que bueno espero que os haya resultado interesante el juego si queréis descargarlo pues buscar no voy a poner la página pero tampoco es tan complicado encontrar pero últimamente para encontrar juegos de DS cuesta bastante la mayoría de los enlaces están caídos o si entras en una página para descargar enlaces toda una odisea dar con él pero bueno así que bueno espero que os haya gustado el gameplay y hasta la próxima y como ya dije disculparme por subir esto y no otra cosa hasta la próxima y no otra cosa